Una anciana de 65 años de edad fue atacada con un combo en un violento asalto a su tienda en la zona de Cuchilla, ubicada en el quinto anillo de Santa Cruz. El robo habría sido perpetrado por dos de sus ex trabajadoras en complicidad con un tercer sujeto. Las cámaras de seguridad de la tienda registraron una brutal agresión. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa primero a dos personas, una mujer y un hombre, afuera de la tienda. Los mismos habrían llegado al lugar. Los familiares señalaron que las dos muchachas son ex empleadas de la tienda. La anciana fue llevada al hospital y se encuentra en estado crítico luego de haber recibido 15 combasos. Sí, sí, efectivamente vamos a empezar con este tema. Enseguida vamos a estar, como decía Miran, con el conflicto de Edad de Coca. Pero vamos a arrancar con esta noticia que nos ha indignado. Estas imágenes son muy difíciles de ver. Chico joven atacando a una persona de la tercera edad. Tenemos un código QR. Ustedes lo tienen en pantalla en este momento. Ahí está Miran. ¿Para qué sirve este código QR? Sirve para que usted escanee con su celular, sea que tenga iOS o que tenga un celular, que se yo, un Samsung, por ejemplo, puede escanearlo y automáticamente lo va a dirigir a la página de Facebook. De aquí en vivo al tema que estamos tocando y tratando en este momento. Así que ahí está. Miran, qué indignantes estas imágenes. Realmente son tres jóvenes, dos mujeres y un varón, el varón menor de edad. Hoy no lo han podido mostrar justamente por ser un menor de edad. Pero a ver, entran, roban. Una de las personas conocía a la señora. Sí, el asistente, ¿no? Miran. Exacto, porque ya había tenido trabajo con ella. Realmente es terrible lo que ha pasado. Mira, a lo que llegamos, a lo que están llegando. Puedes atacar con lo que sea. No interesa la edad, no interesa la confianza que tengas. Sería bueno que conversemos con el coronel Edson Claure Mora, que es el director departamental de la FEDC de Santa Cruz. Por favor, por favor, vamos a conversar. Coronel, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Leonel. También un saludo a Pamela y a través de todos ustedes, a toda la teleaudiencia que sigue, pues, su programa en vivo, ¿no? Aquí en vivo. Gracias, coronel. Bueno, pues, una situación bastante compleja, indignante. Claro que se suscitó el día de ayer en la mañana, en horas de la mañana en la zona Cuchilla, a la altura del Quinto Anillo y en la zona de la avenida Moscú. Al interior de un inmueble donde funcionaba una tienda, una tienda de la señora de, pues, de adulta mayor, de 66 años de edad, quien fue brutalmente atacada por dos personas, en realidad, quienes participaron de este hecho fueron tres personas, dos mujeres y un varón. Dos de ellos realizan las acciones, como se ven en los videos de las cámaras de videovigilancia. Entran unas mujeres junto a este sujeto, ingresan al interior de esta tienda con el objetivo de, pues, robar en primera instancia el dinero, supuestamente el dinero que vendía la señora en una buena cantidad. Esto por la información que habría proporcionado y había organizado, planificado la ex empleada de esta adulta mayor de nombre Francis Marcela Bautista Morales. Esta mujer que había trabajado por el lapso de dos meses aproximadamente junto a esta adulta mayor y se habría retirado a cerca de unas dos semanas, según la información proporcionada por los familiares. Entonces, habría planificado, habría organizado, habría coordinado con estos dos otros sujetos, el robo de dinero y también de otros objetos de valor. Coronel. En esta oportunidad, solamente llegaron a sustraer mil bolivianos y tarjetas de recarga de telefonía móvil. En realidad, esas cámaras de videovigilancia han sido un mecanismo muy importante. para poder, por un lado, identificar plenamente estos sujetos y también consolidar la aprehensión de los mismos. Estas cámaras de videovigilancia, juntamente con la información proporcionada por los familiares, nos permitieron en primera instancia identificar, como les mencionaba la ex empleada, Marcela Bautista Morales. Y, obviamente, una vez que llegamos al inmueble de esta mujer, iniciadas las investigaciones de manera inmediata, el grupo de inteligencia, el grupo del investigador ha sido dado el caso, juntamente con el Ministerio Público empezamos las actuaciones correspondientes. Se identifica el domicilio de esta mujer, recibimos la colaboración de su madre, quien nos señala que la misma no habría llegado desde el pasado 26 de septiembre al inmueble y también nos proporciona cierta información básica inicial que, pues, vamos corroborando, vamos verificando con el grupo de inteligencia. Y hoy en la tarde, cerca de las 17 horas, logramos ubicar un inmueble en la Villa Primero de Mayo, en el barrio 18 de Marzo. Al interior de este inmueble encontramos, oculto, en el ropero, de uno de sus cuartos al menor, con las iniciales JAQA, de 17 años de edad. Es cierto que se ven las pantallas, se ven las imágenes, que le realiza la agresión a esa persona. Es inimputable, coronel. Bueno, él tiene 17 años. Y la ley establece que una persona es inimputable a partir de los 16. Pero hay un detalle, él es menor de edad, él es menor de 18 años de edad. Y obviamente la ley 548, la Constitución Política del Estado y las leyes también que regulan el tema de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, pues establecen parámetros que también nosotros como servidores públicos, policiales, estamos en la obligación de cumplir. Aún evidenciando este lamentable extremo. Por eso es que nosotros hemos tomado la determinación de no presentarlo ante las cámaras como corresponde, pero sí tomar las medidas que la ley así lo establece. Existe un procedimiento especial, sí, existe un procedimiento especial que establece la ley 548. Pero obviamente esto no implica que esta persona no sea inimputable. Ah, bien. Entonces sí merece un procedimiento especial que puramente también, pues ya el Ministerio Público ya lo ha considerado, lo ha tomado en cuenta. Claro. Y se van a tomar estos recaudos, las presentaciones, las aplicaciones ante la autoridad jurisdiccional. En este caso, las dos mujeres, tanto Marcela Bautista Morales como Berta Andrea Quintanilla Choque, es decir, la persona que se la ve en las imágenes con polera amarilla, quien ingresa junto a este sujeto para cometer el delito, van a ser puestas ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Y en su caso, el menor va a ser puesta a conocimiento de un juez del menor. Coronel, en este caso estaríamos hablando claramente de tentativa de homicidio, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, en realidad el delito con el que se ha iniciado el proceso y se ha desarrollado la parte investigativa es robo agravado, lesiones, pero esto de ese aspecto también está siendo valorado por la fiscal y obviamente inclusive podría ampliarse no solamente al tema de feminicidio en grado de tentativa, y eso es un tema que también se está evaluando, analizando y la fiscalía está considerando este aspecto. Toda vez que estamos hablando de una persona de la tercera edad, el tipo de agresión ha sido pues con extrema violencia y obviamente se ha puesto en riesgo la vida de esta persona a través de esta acción delincuencial que han cometido estos sujetos, si bien el objetivo inicial era el robo, pero obviamente las consideraciones y las consecuencias que ha tenido son las lesiones que ha sufrido lamentablemente la víctima, que como les menciono es una persona de adulta mayor, ¿no? Claro. Director Departamental de la FLC de Santa Cruz, Coronel Edson Claure Mora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Buenas noches. Gracias, Coronel. Estamos en este momento nosotros también en una comunicación con el hospital, con Elton Masai y con la hija de esta mujer que ha sufrido este ataque brutal. Elton, ¿me escuchas? Buenas noches, Coronel. Buenas noches, Miriam, a todo el país. Estamos aquí en vivo en un hospital donde vamos a conversar con la hija, la señora Carmen. Cuéntenos, por favor, los detalles de lo sucedido de este grave hecho que sufrió su madre. Muy buenas noches. Lamentablemente lo que pasó es que el muchacho vino directamente a la tienda de mi mamá diciendo que quería cerveza. Y como el muchacho, mi mamá es de tercera edad, mi mamá estaba ahí junto con la chica hablando y le dijo, le pidió un favor diciendo que podía sacar a la hija, por favor, sacame cerveza. No puedo de mis piernas, estoy mal de mis rodillas, hija, por favor. El doctor me pidió que no levante nada. Ya, señora, ya me dijo ya. Y entraron junto con la chica y después la chica le hizo la seña de la mano por detrás de su trasero y el chico entró detrás de ella. Y la chica entró primero, le hizo pasar mi mamá y después ahí viene mi mamá entrando después y el muchacho aparece detrás de ella y que le empuja con fuerza donde la cocina. Y empieza a darle sin rencor, sin nada de consentimiento, sin pena alguna, con vasos. Se nota en la cabeza, sin parar, sin conciencia. Por favor, papito, ya no, ya no. Si me vas a robar, llévate todo, pero ya no me golpees. ¡Ay, auxilio, auxilio! Se pidió todo y se arrastró todavía hasta donde está una mesita que tengo yo que había traído. Ahí nomás empezamos a rematarle más y más y más sin parar. ¡Guay, guay, guay! Ya no, ya no, ya. Y todavía la chica viene y le bolsiquea todo y le quita todo. La otra chica ya también después le llama y le dice que venga nomás ya porque no sabía dónde estaban las cosas. Después la chica, la otra, que era la empleada, ex empleada de mi mamá, viene, observa y verifica dónde estaban las cosas, dónde ponía ella y saca de donde siempre ella esconde la plata también. ¿Cuánto robaron? ¿Qué perteneces le robaron? Le robaron la plata del domingo, perdón, del sábado, que era unos casi dos mil, dos mil doscientos si no me equivoco, porque se quedó hasta las doce de medianoche del día siguiente. Y después apareció en la mañana, se había llevado, habían vendido cerveza nomás y los clientes. El estado de salud de su mamá, ¿cómo se encuentra ella en este momento? En este momento ella está muy mal, perdió la conciencia un poco, por tanto estrés también y tanta rabia que tiene acumulada y pena y tristeza también, empezó a desmayarse y se le bajó la presión. ¿Cuáles son las lesiones que ella tiene en la cabeza? Tiene muchas lesiones en la cabeza, tiene como unos 15 a 20 fracturas, puntos en la cabeza. Toda esta parte, en esta parte de aquí, se le abierto la herida, la herida tiene una enorme, enorme, en esta parte de aquí, puntos, como unos siete puntos la hicieron en este lado de aquí, y de eso ya reventó y ahora está sangrando esa parte de ahí ahorita, porque se le bajó también la presión y ahora este inmóvil no puede hablar tampoco. Le cuesta ir al baño porque también se ha hecho ya pipí. Señora Carmen, las autoridades nos están viendo en este momento, estamos conversando hace rato con el coronel de la Fuerza Especial de Ducha contra la Violencia. Por favor, pídale a las autoridades, usted como hija, la impotencia, lo que siente usted en este momento con esto que le ha pasado a su madre. Por favor, señor coronel, póngase en el pecho. ¿Qué hubiera hecho usted viendo a su mamá tirada? Que lo golpee de esa manera. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo se sentiría? Póngase en mi lugar. Mi mamita la han golpeado sin piedad hasta querer matarla siempre. Póngase en la mano, en el pecho, señor coronel. Usted, hijo, tenía una madre. Por favor, vea y sienta ese dolor. ¿Cómo yo me siento tan impotente? Casi pierdo a mi madre. Si no hubiera sido por Dios, que lo salvó y lo protegió. Si o si lo hubiera matado en ahí. Tantos golpes ha tenido con el combo de dos kilos todavía. Y con mucha fuerza que se ve en los videos. Y todavía no lo creen. Por el amor de Dios. Sienta cabeza y póngase en la mano en el pecho, señor coronel. Haga justicia por la potencia que le hicieron a mi mamá. No es justo que le hayan hecho eso a ella. Una señora de tercera edad. No es justo que le hayan hecho sacarse de esa clase de barbaridad a ella. Entendemos el dolor, entendemos lo que usted está pasando. Colegas, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta de repente a la señora Carmen? Sí, por favor. Señora, usted que es la hija, señora Carmen. El reporte de los médicos. Me gustaría conocer, por favor, a cabalidad que le han dicho a los médicos. Sobre el riesgo que ha recibido estos golpes en la cabeza. Pero me imagino que en otras partes del cuerpo también. ¿Cuál es el reporte de los médicos? Bueno, en la parte de la cabeza, yo no estaba presente, estaba el padrino de mi hermano mayor. Yo había salido porque me sentía un poco mal. Y él le escuchó en esa parte, todo eso. Pero está muy mal porque la habían... Tenían que operarla. Pero como estaba baja la presión, no pudieron hacer la operación el día de hoy por su presión. Tenía que, por lo menos, tranquilizarse para que pueda operarlo. Si no, iba a convulsionar, iba a morir siempre la operación. Qué terrible, qué terrible lo que ha tenido que pasar. Ver esas imágenes, para nosotros es difícil. Para los que estamos acá presentando las noticias, ni me puedo imaginar para ti. Más bien, más que hacerte una pregunta, lo que te mando es mi solidaridad, mi buena onda, nuestra buena onda. Ojalá que se recupere tu mamá favorablemente, que se le pueda dar un justo castigo a estos agresores. Yo sí creo, y de verdad, no tengo miedo de equivocarme, viendo las imágenes que esto es un intento de homicidio, está clarísimo. Le están pegando con un objeto contundente, con un combo. Cosa que tranquilamente le podría haber quitado la vida a tu madre. Siento mucho lo que tuviste que vivir. No me puedo imaginar lo que debe haber sido para ti ver estas imágenes por primera vez. Debe haber sido muy traumático. Sí, exactamente. Me siento muy mal. Ver a mi mamá tendida ahí en el suelo con tanta sangre. Ay, es una trauma total que he tenido viendo yo a mi madre, mi propia madre, de tercera edad, teniéndola ahí, tenida llena de sangre. Hasta el teléfono estaba lleno de sangre, no podía llamar. Dos días, perdón, tres días atrás, recién le hemos hecho arreglar que es el viernes pasado. Justo a tiempo, más bien, para ver estas barbaridades que hemos visto. Si no, no hubiéramos tenido ninguna evidencia por ella, para que se haga justicia. Vamos a darte un espacio, un segundo de espacio, porque estás muy afectada y se entiende completamente. Queremos que respires, que estés tranqui. Respirá tranquila, tu mamá te necesita entera, a ti y a tus hermanos. Qué bueno escuchar que los hermanos están todos unidos, pasando por este momento tan difícil, tan traumático. Yo quiero leer algunos de los comentarios que tenemos, para que te des cuenta que la indignación es absoluta. Mira, voy a leer algunos comentarios que tenemos en pantalla. Dice, realmente, ¿qué está pasando con la juventud? Es inaceptable que ocurran estos hechos, ¿por qué tanta brutalidad? Eso lo dice Mabel Quispe. Daniel Álvarez dice, cárcel, 30 años. Máxima pena por intento de asesinato para esos asesinos. Dice Daniel Álvarez. Patricia Velázquez dice, este, según joven de 17 años, más adelante será un asesino, ya que a esta edad está siendo semejante barbaridad. ¿Qué te puedo decir más? Que estoy 100% de acuerdo con este mensaje. Discúlpeme, pero estoy de acuerdo. Verónica Susana Orozco Rocha dice, modificación de la ley, penas sumatorias. Vamos a ver, Ronald Fuentes dice, pena de muerte para los tres. Siguiente mensaje. Víctor Buenca dice, el menor es muy agresivo. Ojalá ya no lo suelten. Bueno, nos acaba de explicar el coronel, en realidad sí es menor pero de 18, es imputable porque tiene más de 16. Sí, entrará bajo un régimen especial, obviamente, por su calidad de menor de edad. Pero sí es imputable, para que la gente esté tranquila en ese sentido. Aparte, justo estaba acá con Miselu viendo eso, del Código Penal, y si efectivamente es imputable este menor de edad por tener 17 años, tendría que tener menos de 16 para que sea imputable, por si acaso. ¿Sabes qué? Este menor, que tiene esta sangre fría, que no tiene ningún tipo de escrúpulo para agredir a una mujer de 70 años, que podría tranquilamente ser su abuela, Miriam. Claro, casi 70. Tranquilamente, tiene 66 años, ¿puede ser su abuela tranquilamente? Tranquilamente. Está agrediendo a una señora de 66 años sin piedad, una y otra y otra y otra vez. Y después ya en el piso, y no sé si ustedes ven estas imágenes, ahora se va a ir esta señora de amarillo, y le va a pegar unas patadas. Se va a quedar y le va a pegar unas patadas. Es inhumano lo que hace este joven. Inhumano. No hay necesidad de hacer lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo ahí? Un acto de crueldad absoluto. Qué terrible, Miriam. Qué terrible. Es un caso que realmente nos ha dejado... ¿Qué le puedo decir? No solo conmovidos, estamos horrorizados por lo que hemos visto. Sí, es un horror. Horrorizados realmente por lo que hemos visto. Y como dice la hija, si no hubieran arreglado esa cámara, quizás nunca se hubieran enterado, por lo menos hubieran tardado en enterarse, de quienes eran los autores materiales e intelectuales de este hecho. Carmen, nuestra solidaridad. Fuerza. Fuerza. Eso. Te pedimos, ten fuerza, por favor. Ten mucha esperanza, mucha fe, para que tu mamá salga adelante de este hecho desgraciado realmente en el que ella ha sido la víctima. Te mandamos un abrazo grande desde aquí en vivo. ¿Sabes qué? Miriam, me... Te indigna, ¿no? Me revolvió todo. Sí, a mí también. Y hay cosas difíciles, ¿verdad? A ver, así como hablamos, Leo, de que cuando salgas a la calle no salgas solo, ni de día, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? Miriam, no puede ni confiar en la persona que trabaja para ella. Claro, pero para eso... Es la empleada la que ha hecho esto. Claro, pero para eso hay que acompañarnos más. Hay que acompañar a la familia. Y claramente, no, por supuesto que la justicia lo tendrá que determinar, pero hay un autor intelectual. Posiblemente es ella. Obviamente es esta señora, esta muchacha que trabajaba para ella, que sabía dónde escondía la plata, dónde escondía las tarjetas, dónde estaban los bienes. Hubo una premeditación completamente, de acuerdo, Pamela dice. Totalmente. Totalmente premeditado. Totalmente, lo plan planificado. Esto está totalmente planificado, Miriam. Entonces, lo dejan ingresar a este señor que seguramente lo conocía de algún lado, del barrio, de algún lado. Yo me olvidé de preguntarle al coronel si tiene prontuario, este joven. Se está averiguando. Hay que ver si ya tiene antecedentes penales, este joven. Entonces, bueno, ya lo conocían, lo pergeniaron, lo armaron. Entonces, nada, yo veo en las imágenes, quizás me equivoco, en un momento es tanta la agresión que incluso la misma muchacha de amarillo, como que intenta, ves, con sus manos como, como, no sé qué le dice. No, 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 no tiene un audio esto, no sabemos si le dice, para, no, también lo intenta parar, mirá. Es ella misma, ¿lo estás viendo, Miriam? Lo estoy viendo. Lo intenta parar. Claro. Como dice, no, la vas, como la vas a matar. Lo intenta parar porque el nivel de violencia de este inadaptado social, por más de que sea menor de edad, ¿qué importa? Es un inadaptado. Y ya me tenó que haría... El nivel de violencia es terrible. Incluso la misma delincuente, que fue la que pergenió el plan, le tiene que pedir que se calme porque está agrediéndola demasiado a la señora. Dios mío. Perdón por estas imágenes, porque yo sé que muchas personas les deben estar trastornando en este momento. Pero realmente, por favor, no dejen solos a sus padres, a su madre, si es que están en algún negocio, algún comercio. Tenemos que estar acompañados, no queda otra. Hay que estar acompañados. No hay, no queda otra, Leonel. Así como hay que salir acompañados en la calle a tomar la movilidad, tampoco lo hagan en el comercio. ¿Puedo agregar algo antes de ir con la medición? Me voy a sacar un poquito acá para agregar una cosa importante. Dime. Si nos deja una lección, esto que pasó es la importancia de tener una cámara de seguridad. Si usted me está viendo, usted tiene un comercio, quiero que sepa, si no tiene experiencia en cámara de seguridad, que si alguna vez fueron caras, ya no lo son. De hecho, hay una gran competencia en el mercado por cámara de seguridad y de verdad que cuestan unos pesos. No son caras, no son caras las cámaras de seguridad. Y te pueden brindar, por ejemplo, miren acá la importancia, como decía el coronel y la hija de la agredida, la importancia que ha tenido en este caso el tener un registro, una filmación como este video que lo tienen por la cámara de seguridad. Así que si usted es dueño de un comercio, averigüe sobre cámaras de seguridad. De veras que no son caras, le prometo, Miriam, no son caras las cámaras de seguridad. Exactamente. Es importante realmente en una casa, en un comercio, en una tienda, tener la cámara de seguridad y bien instalada. Qué bárbaro. Por favor.